La Municipalidad de Patagones informa Estado meteorológico para Patagones, hacia el final de la tarde del viernes, entre las 18 y las 20 horas aproximadamente, se espera el ingreso de lluvias y tormentas desde el sudoeste de la provincia, afectando la zona de Patagones, desplazándose hacia el noreste durante la noche y la madrugada del sábado. Los vientos estarán acompañados por intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros y ocasional caída de granizo. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. El Intendente de Patagones, Ricardo Marino, viajó rumbo a la Ciudad de La Plata. El Intendente de Patagones, Ricardo Marino, viajó en el día de ayer a la Ciudad de La Plata, donde este viernes mantendrá un encuentro con el gobernador Axel Kicillof. El mandatario lo recibirá junto a otros jefes comunales para abordar temas de actualidad. Entre ellos, Marino destacará lo referido a obras, sequía en el partido y situación salarial de los trabajadores. Están depositados los fondos del Plan Más Vida y de Ayuda al Celíaco, lo confirmó la Secretaría de Producción y Desarrollo, y precisó que los mismos corresponden al mes de noviembre. Los beneficiarios verán los montos refrescados en los medios habituales de cobro. El Intendente Marino agradeció a los trabajadores municipales por su desempeño durante el temporal pasado. El Jefe Comunal de Patagones recibió en su despacho a medios locales y aprovechó la ocasión para resaltar la labor de los equipos de defensa civil, servicios, seguridad, tránsito y vial, entre otros. A menos de una semana de iniciada la gestión municipal, los equipos trabajaron activamente para asistir a los vecinos y las vecinas afectadas por las intensas lluvias. Intendencia Ricardo Marino